¡Venitas! ¡Venitas más! ¡Venitas más, váyanla! ¡Venitas más! ¡Venitas más que en la noche, me oficia un grito enamorado, vos arroyo mi sentimiento, que mi alma se ha cobitado! ¡Rgersou! Se hambre reino saliosa, en manuña enamorada, A un calor de viento lo que hay en mi sentir es real ¿Cómo no cantarte sin ser de alegría? Juego con chamisas que en ti es el alma mía ¡Segunda, segura! 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 ¡Segura! ¡Segunda, segura! ¡Segunda, segura! ¡Segunda, segura! ¡Segunda, segura! ¡Segunda, segura! ¡Segunda, segura! ¡Segura! 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 ¡Segura!